El amor, aquí me sirvo a cantar, con cariño, me daré Esos que reconocieron, caballeros, y tireros Colectes de tu asaña, después de ver a tu corazón Debajo tu carrera, con su auto cargador Tu querida le dejó, valente, le dejó Va llorando borracho, y algún día le dejó Vale, te le contemos, no te quedes Mira que tienes mayor, yo también No te necesito, no te necesito Valente llegó a ese baile, y mandó todo para el todo A ellos pagan tu plata, yo se los pago por hoy Los dos cinco le contestan, no lo saben Si no me tocan los dos, lo que me era cobertar Valente estaba borracho, por su sombre lo le daba Y hasta cuarenta y cinco, no le espero ningún grado El mayor le contestó, con camporela, monteo La cuya cuarenta y cinco, la mía que la treinta y dos Se agarraron de mi pato, se apartaron de la boca Que a los poquitos momentos, doy el tiro, de pistola Como a las tres de la tarde, cayero, y mal herido Valencia estaba muerto, y el mayor no maté Buena y buena pa' los poquitos, y el fenomenal En todas las mañanetas, del mayor y de la leche